En primer lugar, hay que prepararse para la culpa porque va a suceder. Entonces yo me preparo la culpa. ¿Cómo yo me preparo para enfrentar esa culpa? Simple y sencillamente con rutina. Ya había dicho Aristóteles y no lo estoy citando textualmente porque no sé si es así la frase, pero es algo parecido tipo que nosotros somos el resultado de lo que hacemos. O sea, nosotros somos el resultado de aquellos que hacemos repetidamente. O sea, el éxito no es un acto cualquiera, es un hábito. Entonces yo quiero aprender a hablar inglés. Ese es mi éxito. Aprender a hablar inglés. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que colocarlo en mi rutina. Yo tengo que colocarlo en mi día a día. ¿Por qué? Porque yo soy el resultado de lo que estoy haciendo todos los días. Entonces yo me tengo que preparar a que el inglés haga parte de mi vida. Ah, yo acabé de comenzar. ¿Cómo voy a poner el inglés en mi día? Sí, vamos a aprender tres palabritas. Yo siempre digo, ay, ¿cuáles fueron las tres palabritas que ustedes aprendieron hoy? Entonces vamos a ponernos a decir, ah, yo no tengo mucho acceso al inglés. Yo no tengo mucho contacto con el inglés. Yo no vivo en Estados Unidos. Yo no conozco personas que hablan inglés. No hay ningún problema. Vamos a comenzar poquito. ¿Cómo decía Fancy? Pasito a pasito. Entonces vamos a aprender tres palabras. Pero ¿cómo yo voy a aprender esas tres palabras? ¿Yo voy a escoger esas tres palabras al azar? Ah, sí, puede ser tres palabras al azar. Ahora, yo soy una persona que necesito tener un objetivo, necesito tener un guía. Entonces, para mí, tres palabras al azar no funcionan. Y ahí es una cosa bien interesante. Yo siempre hablo con mis alumnos. Autoconocimiento es su mejor amigo a la hora de aprender inglés. Entonces, ¿cómo son ustedes? ¿A ustedes les gusta utilizar palabras al azar? Ustedes dicen palabras al azar. Ustedes son personas organizadas. Les gusta saber para dónde van, tener un objetivo. Entonces, simple y sencillamente digan, este mes estamos en febrero y febrero lo voy a declarar el mes de la cocina. Entonces, vamos a hablar. Necesito aprender palabras que tengan a ver con comida, con cocina, con restaurante, cosas que tengan a ver con eso. Entonces, esas son mis tres palabras. La primera semana va a ser sobre comidas. Entonces, yo voy a aprender comida durante toda esa semana. Esas tres palabras tienen que tener relación con la comida. Me levanté. Tengo mis tres palabras. Esas tres palabras tienen que ser parte de mi día a día. Entonces, yo voy a escoger esas tres palabras. Voy a decir que voy a escoger manzana, banana. No, banana no, porque es la misma cosa. Manzana, pera y durazno. Entonces, yo voy al diccionario, veo que manzana es apple, pera es pear y ¿cuál era la otra? Durazno. Durazno es peach. Uy, me dio así como que uy, como se dice durazno. Si ven, a veces se nos van las palabras. Entonces, esas son mis tres palabras del día. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En primer lugar, escribirlas. Cuando yo estoy escribiendo algo, mi cerebro está trabajando. Entonces, yo escribo manzana, apple, banana, no, no, pera, pear, durazno, peach. Ay, acabé con dos P's. En fin, el asunto es de que yo las escribí. ¿Por qué es importante escribirlas? Porque cuando yo las escribo, mi cerebro está trabajando en la letra, en cómo se escribe. Durante ese día, yo voy a agarrar ese papelito que escribí y lo voy a leer. Varias veces durante el día. Ah, estoy sentadita en el trabajo, agarro el papel y lo leo. A ver, ¿cuánto les va a tomarse en leer tres palabritas? Por ahí, 15 segundos, 20 segundos. Entonces, es algo rápido, entonces lo puedo hacer varias veces al día. ¿Estoy tomando mi cafecito? Voy a leer. ¿Estoy tomando mi juguito? Voy a leer. ¿Estoy haciendo algo, rapito, haciendo un email? Voy a leer. Entonces, voy a leer esas palabras durante todo el día. Pero yo no solo lo voy a leer, porque yo también tengo que aprender a decirle. El asunto es que ustedes se van a cualquier diccionario online, el que les guste más, lo ponen, ponen la palabra y la escuchen. Háganlo lo máximo de veces posible. De nuevo, son tres palabritas que tanto les va a costar. Entonces, lo hacen durante todo el día, tanto leerlo, cuanto escucharlo. Y eso lo van a hacer durante todo el día. Al final, en la noche, antes de acostarse a dormir, ustedes van a leer en voz alta esas palabras. ¿Ok? Y se acuestan a dormir y finito. Acabo. Al día siguiente, voy a hacer exactamente lo mismo con tres palabras nuevas. Al final del día, yo siempre digo, hagan una recolección de esas palabras, de esas letras. Y en el final de semana, en el sábado o en el domingo, ustedes se memorizan todas las palabras. No se memorizan porque a esa altura ya se las memorizaron, pero ustedes simple y sencillamente hacen ese ejercicio con todas las palabras de la semana para poder fijar en su cabecita ese vocabulario. Esa es una forma súper simple de colocar el inglés en su día a día. Esa es una forma súper simple de ustedes adquirir vocabulario. Eso si ustedes no saben nada. Ahora, para personas que ya tienen un nivel de inglés mejorcito, no van a ser tres palabras. Va a ser exactamente la misma rutina, solo que va a ser con oraciones. Entonces, ustedes van a escoger las tres oraciones y durante todo el día las van a ir leyendo, las van a ir escuchando, las van a ir leyendo en voz alta. Que si les pueden utilizar en frases o en palabras, si ustedes están en Estados Unidos o hablan con personas o tienen acceso a personas que hablen, mejor todavía porque va a tener esa dinámica y lo hacen durante todo el día. Y así, llegó el final de semana, recolectan toda la información de la semana y la practican. Simple y sencillamente van a colocar el inglés en su rutina. Haciendo eso, ustedes están preparándola con la curva. ¿Por qué? Porque eso es lo único que ustedes van a hacer de inglés. No, señores. Eso es colocarlo en su rutina. Ustedes van a tener sus clases de inglés. Ustedes muy probablemente, si ya están en este video, es porque ya comenzaron clases o van a comenzar clases de inglés. Entonces, ustedes tienen que hacer las clases. Ustedes tienen que seguir la metodología de su escuela o de su profesor. Y este sería solo un extra. Este extra los está preparando para cuando ustedes lleguen a la curva de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!